Hola a todos, ¿qué tal su cuarentena? Bueno, bienvenidos a esta serie de videos donde voy a estar documentando mi recorrido en este juego Harvest Moon para Nintendo DS que se ha convertido en uno de mis juegos favoritos de toda la vida la verdad siempre he querido jugar este juego a profundidad y nunca lo he hecho y bueno, ahora aprovechando la cuarentena es que he decidido he decidido enviciarme con este juego que bueno, para los que no lo conocen Harvest Moon es un juego parecido a Animal Crossing que se trata prácticamente de un simulador de la vida de un granjero tú vives la vida de un granjero y bueno, vives en un pueblo en donde puedes realizar muchas actividades o sea, puedes cosechar vegetales, frutas, puedes comprar animales como vacas, ovejas, gallinas, patos puedes ordeñar a las vacas para vender su leche puedes cortarles la lana a tus ovejas para vender su lana tus animales se enferman, se mueren pasa todo tipo de cosas, la verdad, tiene tantos detalles este juego y en realidad tú decides qué objetivo quieres seguir con este juego otra de las cosas interesantes también es que en el pueblo hay muchos habitantes y entre ellos puedes elegir estar con una pareja puedes elegir estar con alguna de las chicas de acá esta es una señora, creo que está casada con ese hombre pero bueno, hay otras chicas solteras en donde eventualmente puedes estar con ellas pueden ser novios y también pueden casarse y tener hijos mucho después en el juego obviamente tienes que ganarte su afecto, ganarte su cariño, ganarte su respeto igual con varios habitantes aquí del pueblo y bueno, si es que ese es uno de tus objetivos en mi caso, porque estoy empezando una partida totalmente desde cero y he empezado muchas partidas pero sinceramente me he ido súper mal en varias de ellas se me han muerto animales porque bueno, es complicado cuando tienes cosechas y animales al mismo tiempo tienes que atenderlos todos, atenderlos bien he perdido también muchas cosechas porque hay ciertas cosechas como ven aquí abajo en la pantalla inferior derecha en realidad al medio a la derecha dice PR que significa primavera estamos en primavera y en primavera solo crecen ciertas cosechas cierto tipo de cosechas, ciertos vegetales de temporada entonces bueno, yo a final de esta temporada compré muchas semillas y planté muchas cosechas pensando de que bueno, iba a ser la mejor inversión y cuando cambió la temporada, la estación todas mis cosechas se secaron, se murieron perdí un montón de dinero me hice estafar igual con unos obreros que hay aquí que son unos duendes que hay que salvarlos que los contratas para que te ayuden con las actividades de tu granja dependiendo que es lo que quieres que hagan hay muchos tipos de actividades y bueno, esta es una de ellas en realidad estoy viniendo aquí a esta mina a hacer una excavación para recolectar algunos objetos como este collar que es bastante caro que se lo puede vender a un comerciante que solo aparece los días que terminan en 3 y en 8 y bueno, en mi experiencia y en la experiencia de muchos porque he leído también mucho acerca de este juego que en realidad es bastante antiguo es del 2004 si no me equivoco pero es increíble, me encanta la mejor manera de empezar a hacer dinero en este juego es excavando aquí en esta mina recolectando objetos antes de empezar a sembrar y a cosechar que es una de las principales fuentes de ingresos en este juego obviamente pero como ven aquí es 2 de primavera y estoy buscando más objetos aquí para venderlos mañana ahora mi personaje cuando se pone así verde quiere decir que ya se ha cansado se le ha acabado su nivel de resistencia o fatiga no se puede ver en cuánto está en un principio porque necesitas comprar un medidor para que te avise cuánto de resistencia y fuerza le queda a tu personaje pero bueno, cuando ya sale esa animación quiere decir que ya está muy cansado y que si continúas trabajando se va a desmayar y te llevan al hospital y te cobran un ojo de la cara quería hablar con estos viejitos te puedes presentar aquí a los del pueblo estos son personajes importantes porque bueno, este viejito después te va a regalar una caña de pescar para que puedas pescar aquí en el lago por eso es importante ir a hablarle para generar amistad con él cierto nivel de amistad si no, no te da la caña entonces bueno, como ya estoy cansado en realidad algo que no me quita el cansancio es recoger estos objetos que hay en los campos del pueblo en especial estas florcitas estas hierbitas para venderlas también porque bueno, lo esencial en un principio el juego obviamente es generar capital por lo menos lo necesario para comprar algunas semillas algunas cosechas y después mi meta es construir un gallinero principalmente primero un gallinero de aquí a un tiempo porque cuesta como 26 mil monedas de oro o dólares no sé cómo decirle pero cuesta 26 mil el gallinero y las gallinas cuestan 1500 a cada una y en este momento tengo 551 dólares se podría decir así que me falta mucho, mucho y tengo que comprar semillas y demás así que bueno es un juego bastante largo no voy a mentir puede resultar un poco monótono pero realmente a mí me encanta porque no sé te da la experiencia de vivir como un granjero y tú tomar las decisiones de qué hacer en el día y bueno prácticamente es tu responsabilidad todo lo que pasa y lo que no pasa en la granja ¿no? este obviamente igual si tienes novia y la descuidas te termina o creo que tú si estás casada con ella se divorcia de ti tiene muchas cosas este juego que realmente no las esperas y bueno las sigo descubriendo ¿no? he aprendido mucho en las partidas en las últimas partidas que he jugado pero aún así me falta mucho por aprender así que bueno como ven el día se pasa bastante rápido en este juego ya son las 5.40 pm así que bueno hay que aprovechar al máximo el tiempo para sacarle mayor productividad a los días ¿no? en este caso lo que más me conviene hacer es seguir recolectando estos objetos para venderlos mañana llega el comerciante al pueblo al cual le voy a comprar igual bastantes energizantes que son muy importantes porque como ven la energía se acaba bastante rápido también en un principio así que me conviene invertir en energía y en y en algunas cosechas ¿no? así que bueno ya se está haciendo de noche cuando se hace de noche en realidad puedes quedarte despierto toda la noche pero tu personaje se queda súper fatigado así que lo ideal es irte a dormir antes de las 10 porque a partir de las 10 es donde tu personaje empieza a sentirse más fatigado y bueno mientras más temprano te duermes más temprano despiertas también así que no conviene dormirse muy tarde este es el campo en donde en realidad voy a sembrar toda esta parte de acá y bueno hay que limpiarlo de estas maderas puedes machucar las maderas igual las piedras para después construir edificios corrales pero en este momento no lo voy a hacer porque bueno ya tengo poca energía así que ya he reunido un par de cosas y me voy a dormir me voy a mover acá esta es tu cama y bueno te duermes acá y al día siguiente es otro día ¿no? en el cual tú decides qué hacer lo voy a dejar ahí este video y en el siguiente voy a seguir continuando así que nos vemos en el segundo capítulo